Las breves del turismo. Hoy, 29 de febrero del 2024, hoy se inauguró el tramo Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marquez, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la inauguración de esta obra que contribuirá a la movilidad de la población local, los trabajadores, las trabajadoras de la Riviera Maya, así como a turistas nacionales e internacionales. Acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y colegas del gabinete como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el almirante Rafael Ojeda Durán, de Semar, y Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, Torruco Marquez destacó que próximamente se pondrá en marcha la ruta con la que se concluye el circuito de 1,554 kilómetros del Tren Maya, el cual permitirá a los turistas disfrutar de las bellezas de cinco estados de nuestro país. El secretario de Turismo informó que en 2023 la inversión extranjera directa turística fue de 2,561 millones de dólares, equivalente al 7,1% de la inversión extranjera directa captada en nuestro país. Señaló que en el cuarto trimestre del 2023 la inversión extranjera directa en turismo fue de 304.5 millones de dólares, esto es 35.3% de la inversión extranjera directa nacional. Los estados que captaron el mayor flujo de inversión en este periodo fueron Baja California Sur con 116.2 millones de dólares, Quintana Roo con 58.5 millones de dólares y Jalisco con 34.9 millones de dólares. Los países que reportaron el mayor flujo de inversión extranjera directa en turismo fueron Estados Unidos con 211.6 millones de dólares, Canadá con 36.1 millones de dólares y Países Bajos con 11.7 millones de dólares. Torruco Marqués resaltó que de 2019 a 2023 la inversión extranjera directa turística acumulada es de 11.541 mil millones de dólares, lo cual es reflejo de la confianza que tienen los inversionistas internacionales en nuestro país.